Bien pues Vimos cuando estamos viendo un poco como gestionar las máquinas virtuales con Vagran Vimos como hacer algún manejo básico de las máquinas virtuales Vimos como levantar una máquina virtual con Vagran App Esto como recordatorio Que una vez que la máquina está levantada nos podemos conectar con el comando Vagran espacios sh Y eso nos mete dentro de la máquina virtual sin necesidad de hacer algo más Si yo quiero salirme de la máquina virtual simplemente escribo exit en la consola y salgo de la máquina virtual Y vuelvo a mi sistema operativo anfitrión Puedo parar la máquina que esto es útil cuando no quiero que me esté ocupando memoria Entonces digo Vagran espacio halt y paro la máquina virtual Y eso me libera toda la memoria que tuviera reservada la máquina virtual Pero no me la elimina El disco duro asociado a la máquina virtual sigue estando ahí Yo siempre la puedo volver a arrancar de nuevo con Vagran App Puedo destruir completamente la máquina incluyendo el disco duro asociado Con el comando Vagran espacio destroy espacio menos f El menos f simplemente lo pongo para que no me pida confirmación Entonces se carga la máquina virtual junto con el sistema de ficheros que tuviera asociado El disco duro que tuviera asociado Lo que no me elimina Vagran destroy es ni el fichero Vagran file A partir del cual yo arranco la máquina virtual si recordáis Ni tampoco los ficheros que yo tenga en las carpetas compartidas con la máquina virtual Si yo tengo una carpeta compartida con la máquina virtual y ahí tengo ficheros Esos ficheros perduran aunque me cargue la máquina virtual Puedo también pausar la máquina con Vagran espacio pause Y puedo reanudar una máquina pausada con Vagran espacio resume Aunque estas opciones realmente tampoco son tan útiles Entonces estos son los comandos básicos para gestionar nuestra máquina virtual Asumiendo que yo tengo un ficherito Vagran file Que me permite arrancar una máquina virtual Vamos a ver algunas configuraciones de red Que yo puedo aplicar a mi máquina virtual Si yo no hago nada El comportamiento por defecto Es que la máquina virtual no se puede acceder desde la máquina anfitrión A través de la red Es decir, yo puedo hacer SSH a la máquina escribiendo Vagran SSH Pero esa máquina virtual no está accesible desde mi sistema operativo anfitrión Eso quiere decir que si yo tuviera un servidor corriendo dentro de la máquina virtual Por ejemplo, alguna de las aplicaciones Spring que hemos hecho aquí en clase No podría acceder a ella desde el sistema operativo anfitrión Porque la máquina virtual no se ve desde el sistema operativo anfitrión Entonces esto lo puedo cambiar Modificando una línea Que aparece por defecto en el ficherito Vagran file Pero que está comentada En el ficherito Vagran file Los comentarios Cualquier línea que queramos convertir en un comentario Lo hacemos simplemente poniendo una almohadilla al principio Y eso automáticamente se convierte en un comentario Bueno, pues una de las líneas que me genera el comando Vagran init Si recordáis usábamos Vagran init para generar ese fichero Vagran file Entonces el fichero Vagran file que me genera Vagran init Tiene algunas configuraciones comentadas por defecto Pero que yo puedo descomentar para utilizar y aprovechar muy rápidamente Por ejemplo, una de las cosas que yo puedo hacer Es definir una IP privada Para la máquina virtual que sí que sea visible Desde el sistema operativo anfitrión De forma que yo pueda conectarme a la máquina virtual Con un navegador web haciendo peticiones Hacia una IP determinada que sea la que tenga la máquina virtual Entonces para eso tenemos una línea en el Vagran file Bueno, hay varias Pero una de ellas Empieza por config.vm.network Eso quiere decir, eso es una opción para configurar La parte de red de la máquina virtual El tipo de red que se quiere configurar Es de tipo private network Aparece entre comillas Y a continuación se dan los datos Para configurar este tipo de red En este caso una IP Lo que va a hacer Vagran app Si yo descomento esta línea Si quito la almohadilla del principio Lo que va a hacer Vagran app Es configurar una red privada Entre el sistema operativo anfitrión Y el sistema operativo WESP de la máquina virtual Configurar una red privada Como digo Y asignar a la máquina virtual La IP que veis aquí 192.168.33.10 En realidad yo puedo poner aquí En principio cualquier IP Que a mi me parezca Y el Vagran Pondrá esa IP a la máquina virtual Entonces Un segundito Vagran va a hacer dos cosas Uno Configurar una red interna Privada Que solo está disponible Entre el sistema operativo anfitrión Y el sistema operativo WESP Y además A la máquina virtual Que estamos arrancando Asignarle esa IP Que veis ahí De acuerdo De forma que Cuando la máquina virtual Termine de arrancar Tiene asociada esta IP Y yo Ahora sí Desde el sistema operativo anfitrión Podría Hacer operaciones Contra esa IP Si tengo un servidor Corriendo dentro de la máquina virtual Podría acceder a ese servidor A través de esta IP ¿Vale? Si ese servidor está corriendo En el puerto 8080 Como sucede por defecto En las aplicaciones Spring Spring que hemos estado haciendo Pues yo podría conectarme A 192.168.33.10 2.80.80 Con un navegador ¿Vale? Y me estaría contestando La aplicación Spring Que hay dentro de la máquina virtual ¿Vale? Lleva Vale Bien Entonces Esta es una manera Muy sencilla De configurar una red Entre las máquinas virtuales Que me levanta Bagram Y el sistema operativo anfitrión De forma que Desde el sistema operativo anfitrión Yo puedo acceder A esas máquinas virtuales En una IP determinada Para poder acceder A las aplicaciones Que hay corriendo Dentro de esas máquinas virtuales Que es típicamente Lo que yo Voy a querer hacer ¿Vale? Y para lo que yo voy a querer Muchas veces Máquinas Máquinas virtuales ¿Vale? Para correr servicios Dentro de esa máquina virtual Que yo pueda Acceder Desde el sistema operativo anfitrión ¿Bien? Entonces Si yo Como digo Les comento esta línea En mi Bagram file Podría verificar Que la máquina Arranca con esa IP ¿Vale? Y que además Tiene conexión a internet ¿De acuerdo? Entonces ¿Cómo levanto la máquina virtual? Pues ya lo sabemos Con Bagram app ¿Vale? En el proceso De levantar la máquina virtual Bagram se va a dar cuenta De que le hemos puesto Esta configuración Entonces Va a preparar Una red privada Y va a asociar A la máquina virtual Esa IP que veis ahí En el momento En que la máquina virtual Termine de arrancar Desde el sistema operativo Anfitrión Yo podría hacer Ping A la IP De la máquina virtual Y la máquina me contestará Si todo ha ido bien ¿Vale? Entonces Esta máquina virtual Que tiene esta IP Me estará contestando Este ping Podría acceder A la máquina virtual Con Bagram SSH ¿Vale? Y desde la máquina virtual Pues evidentemente Como siempre Yo tengo acceso a internet ¿Vale? Esa es una configuración Que me aplica siempre Bagram por defecto Que las máquinas virtuales Tienen siempre acceso Hacia afuera ¿Vale? ¿Qué pasa? Esta IP es una IP privada Que solo es accesible Desde el sistema operativo Anfitrión ¿De acuerdo? Esta IP No es accesible Desde otra máquina ¿Vale? Si os ponéis dos de vosotros A hacer algo conjuntamente Y uno de los dos Levanta una máquina virtual Con esta configuración El otro no va a poder Conectarse a su máquina virtual Porque esta IP Es privada A mi máquina ¿De acuerdo? No es una IP pública Por lo tanto No puede ser accedida Desde fuera de mi máquina ¿Vale? Solo puede ser accedida Desde el sistema operativo Anfitrión ¿Se puede configurar Una IP pública En una máquina virtual? Sí Y de hecho Concretamente Dentro del background file Tenéis Tres líneas Comentadas De este tipo Config.jvm.network ¿Vale? Una de ellas Ahora la comento brevemente ¿Vale? La otra es esta Y la otra es para tener IPs públicas Dentro de la máquina Dentro de la máquina virtual ¿De acuerdo? Lo que pasa es que Por ejemplo Si utilizáis Si tenéis IP a través de Wi-Fi ¿Vale? Pues hay que toquetear Un poquito ¿Vale? Porque hay que descubrir Cuál es el nombre Del adaptador Wi-Fi Para que poner el nombre Del adaptador Y que coja una IP Por DHCP Y tal ¿Vale? Entonces No tiene mayor historia A mi solo me interesa Que podamos acceder A la máquina virtual Desde el sistema operativo Anfitrión ¿De acuerdo? Y como digo La otra opción Dentro del Background file Es Que en lugar De tener que asociar Yo una IP A la máquina virtual Lo que hago Es exportar Un puerto De la máquina virtual A la máquina anfitrión ¿Vale? A algún puerto De la máquina anfitrión Y Bagram se encarga De hacer La traducción De un puerto De la máquina anfitrión A un puerto De la máquina virtual Para que yo pueda acceder A la máquina virtual A través de ese puerto De hecho Esto es lo mismo Que vamos a ver Que sucede en Azure Cuando configuramos Las máquinas Que tienen todas Las IPs privadas Para que sean accesibles Desde fuera ¿Vale? Lo que vamos a hacer Es configurar Un puerto En una IP pública ¿Vale? Para poder acceder A un puerto En una IP privada ¿De acuerdo? Pero bueno Esto lo veremos Luego más adelante Cuando veamos Azure Vale pues Si queremos ejecutar Nuestras aplicaciones Spring Encima de una máquina virtual Lo primero que necesitamos Es instalar Java Dentro de la máquina virtual Entonces el otro día Básicamente nos limitamos A arrancar una máquina virtual Y ya está No nos da tiempo a más Lo que tendríamos Que hacer hoy ¿Vale? Es Por ejemplo Dado una máquina virtual Que yo tenga Y que pueda arrancar Con Bagram App Y a la que me puedo conectar Con Bagram SSH Dentro de esa máquina virtual Tengo que instalar Java Para poder ejecutar Mi aplicación Spring ¿Vale? Así que una vez Que estoy dentro De la máquina virtual Lo siguiente que tendría que hacer Es un Sudo apt-get-update Esto es una máquina Ubuntu ¿Vale? Que son las máquinas Con las que vamos a estar trabajando Entonces primero Tengo que actualizar Los índices de los paquetes Para poder instalar nada ¿Vale? Por defecto Nunca debes ejecutar Un sudo apt-get-install Sin haber hecho antes Un update ¿Vale? Porque es posible Que los índices De los paquetes Y las urls hayan cambiado Entonces primero se hace Un sudo apt-get-update Y a continuación Hago un sudo apt-get-install Menos y Para que no me pregunte ¿Vale? Pues no me va a decir ¿Seguro? ¿Seguro que quieres instalar Java? Seguro que sí Pero de verdad Entonces menos y Y no nos pregunta ¿Vale? Open jdk-8-jr ¿Vale? ¿Qué necesito yo Para ejecutar Mi aplicación Java? Pues Un Java Runtime Environment No necesito el jdk El jdk lo necesito Si quiero compilar La aplicación Dentro de la máquina virtual Yo no voy a querer Compilar la aplicación Lo que quiero es ejecutarla La aplicación ya se habrá compilado En mi entorno de desarrollo ¿Vale? Bueno En nuestro caso La habremos compilado En nuestro entorno de desarrollo Habremos generado Un punto hard Ese punto hard Lo vamos a meter Dentro de la máquina virtual A través de la carpeta compartida ¿Vale? Que recordáis La misma carpeta Donde está el background file Se comparte Con el sistema operativo De la máquina virtual ¿Vale? Y dentro de la máquina virtual Está en la carpeta Barra background Entonces Si ponemos el hard Al lado del background file Aparece en la máquina virtual Y para poder ejecutar ese hard Lo que yo necesito Es un jdk-r En nuestro caso Como estamos basando Los ejemplos en Java 8 Necesito además Una versión de la máquina virtual 8 O superior ¿Vale? Así que con este comando Instalamos Open jdk8 JRE ¿Vale? Es decir La versión runtime Del open jdk8 Y tendríamos ya Una máquina virtual Java Que podría Ejecutar nuestra aplicación Spring ¿De acuerdo? ¿Qué necesitamos posteriormente Para poder ejecutar nuestra aplicación? Bueno Lo primero Generar un hard ejecutable Con Spring Pero eso Que antes había que hacer la mano Ya no es necesario hacer la mano Spring boot Lo hace por nosotros Y lo único que tenemos que hacer Es generar el hard Por ejemplo Ejecutando mvn package Y eso automáticamente Compila nuestro proyecto Y nos genera Un punto hard En la carpeta target Que es nuestra aplicación Directamente Como un hard ejecutable ¿Vale? Que si yo hago Java menos hard Eso Se ejecuta directamente ¿Cómo generamos el hard Desde Eclipse? Bueno Esto ya lo hemos hecho Varias veces ¿Vale? Botón derecho en el proyecto Run as Maven build ¿Vale? Se me abre una nueva ventana Donde configurar Exactamente Que goals de maven Quiero yo ejecutar Entonces le digo Que me haga un clean Para limpiar Por si hubiera Por ahí cosas antiguas Y que me haga un package ¿Vale? Es decir Que me ejecute Lo que es Todo el proceso de maven Hasta la generación Del hard Esto me genera un hard En la carpeta target Del proyecto Que puedo ejecutar Con java menos hard ¿Vale? Y el nombre del hard ¿De acuerdo? Por ejemplo Java menos hard Ejemplo cloud 001 punto hard ¿Bien? ¿Si? Vale Pues que es lo que quiero Que hagáis Que cojáis Algunos de los ejemplos Que hemos hecho Bueno aquí pone Modificar el ejemplo Web1 Para que sea una aplicación Ejecutable Con java menos hard Esto ya no lo tenemos que hacer El año pasado ¿Vale? Cuando contesto mismo En la asignatura Todavía había que hacer esto a mano Ya no hay que hacerlo a mano O sea este primer paso Olvidaros ¿De acuerdo? Del segundo paso También olvidaros Porque ahora ya tenemos Java 1.8 Por defecto en Ubuntu Y por lo tanto Podemos instalar Java 1.8 Entonces lo que quiero que hagáis Es que Cojáis Algunos de los ejemplos Que tenemos ¿Vale? Me da igual Que utilice incluso Base de datos Siempre que sea la base de datos H2 ¿De acuerdo? Lo que no podemos usar En MySQL Porque no hemos visto Cómo instalar una MySQL Dentro de la máquina virtual Todavía Cogéis cualquiera de los ejemplos Generáis el hard ¿Vale? Copiáis el hard De la carpeta target Del proyecto Lo pegáis En la carpeta Donde tenéis el fichero Bagrand file ¿Bien? Levantáis la máquina virtual Con Bagrand app Os conectáis en la máquina virtual Con Bagrand SSH O vais a la carpeta CD Barra Bagrand Y ahí vais a ver El punto hard ¿Vale? Entonces Cuando lleguéis ahí Lo primero que necesitáis Es una máquina virtual De Java Así que lo que tenéis que hacer Bueno pues Instalar la 7 Y cambiar La versión del proyecto A Java 1.7 En el POM XML ¿Vale? Si no tenéis el Java 8 Cambiar la versión de Java A 1.7 En el POM XML ¿Vale? Donde pone Java version En el POM XML En las properties Ponéis 1.7 En lugar de 1.8 Eso os compilará Un hard Que puedes ejecutar Con una máquina virtual 7 ¿Vale? Y entonces En lugar de instalar El OpenJDK8JR Instaláis el OpenJDK7JR ¿Vale? Esto lo probé yo el otro día Y estaba en los repositorios Y por eso De hecho Actualicé las transparencias a 8 Para poder utilizar la 8 ¿Vale? Pero bueno Si no aparece Pues Siempre podemos utilizar la 7 Lo que pasa es que Nos tenemos que acordar En el proyecto De cambiar a Java 1.7 ¿Sí? Venga pues Poneros a hacerlo ¿Vale? El objetivo es tener Nuestra aplicación Corriendo dentro de la máquina virtual ¿Vale? Tal como se explica en estos pasos